No puedo creerlo Cuiden sus palabras Porque todo lo que piden con la boca se cumple Estas van a acompañar a este vlog Les voy a contar todo lo que he hecho hasta ahora Y lo que me falta para hacer Empezó hace tres días El jueves creo que fue Sí, miércoles y jueves Fueron mis primeras citas Tuve cita con un neumólogo Un cardiólogo Análisis de sangre Prueba de COVID Análisis psicológico ¿Qué más? ¿Qué más? Sonografía Algo que se llama doper Les revisan las venas A ver si tienen algún coágulo O sea, yo no pensé que eran tantos Análisis para una operación Como que uno lo ve como que wow Al menos yo en mi casa nadie se ha operado Así algo estético Yo soy como la primera gente El punto es que yo me he pasado jueves, viernes y miércoles Haciendo viajes, haciéndome análisis, haciéndome foto, vaina de gracia Todo eso Y bueno, el punto es que todo salió súper bien Realmente todo empezó desde diciembre Porque yo me había chequeado creo que en octubre o en noviembre con el doctor Quedábamos a me voy a hacer esto, esto, esto y lo otro Y el doctor te manda una lista de cosas que tú tienes que hacer para cuidar antes de la cirugía O sea, yo estaba así en shock Una de esas cosas es 45 días sin alcohol, mana Pero yo no sé, yo tengo mis dudas con eso Yo me estaba literalmente sacrificando, no sé qué Yo no voy a decir que duré los 45 días Pero por lo menos, mire mi hermana Yo duré aunque sea mi dos semanitas Claro, mi dos semanitas sin alcohol Mana, porque vine y terminé bebiéndome dos copas de vino Este viernes, ayer me bebí un traguito de un gin tonic Ay, qué maravilla, le digo la verdad Le digo la verdad ¿Eh? Coño, vale, la vida es difícil Sin alcohol Anyways Yo llegué a donde el doctor Porque yo le dije que me chequeara algo más Que como que no estaba segura si me lo quería hacer o no Y bueno, cuando fui a chequearme me dijo Tú no bebas alcohol de mañana, qué sé yo qué Y yo lo miro y le digo Doc, ¿cómo que no beba alcohol? Pues yo pensaba que eso estaba bien claro entre nosotros Que yo no podía beber alcohol Y él se ríe y yo le digo Yo tengo todo este tiempo estresada Y yo podía beber alcohol Como que me encontré con varias gente que se han operado Mi tía Que ella me dijo Yo no creo que eso sea tan así, tan histérico Como tú lo quieras poner Pero está bien, dura tus días sin beber Vino mi amigo Anthony Que estaba de vacaciones aquí Y salimos como cuatro veces Y yo un día fue que bebí Ah, coño, porque hace casi Hace cuatro semanas eso Mierda, pero es verdad Yo no estoy Wow, eh Yo soy un orgullo nacional ¿Tú sabes lo que es eso? Que Anthony Anthony, señores Yo gozo tanto con él Gozamos pila Entonces él se emborrachaba Yo no podía emborracharme Y ellos gozando Y yo así Con mis sueños Entonces, ayer sábado Fui a casa Hice mi maleta Porque hay que llevar Loches anchos Hay que llevar medias Hay que llevar panties Hay que llevar Obvio Hay que llevar Toallas sanitarias de maternidad Que no las he comprado De hecho Estoy aquí en Santo Domingo Y vine tempranísimo Porque hoy a las 10 de la mañana Era Yo tenía una cita Para una cámara hiperbárica Les voy a enseñar por aquí Lo que es la cámara hiperbárica Y antes de entrar ahí Te ponen a firmar Un documento Todo es con documentos O sea, yo he firmado tantas cosas En estos días Autorizo Estoy consciente De que puedo quedar dura En la cámara Cargo al doctor De todo lo que me pueda pasar Yes Ah, entonces la cámara hiperbárica Es como para la cicatrización Es como un oxígeno Que Que te va a ayudar a cicatrizar A producir colágeno Un rego de vaina En verdad Very dramatic Ay Dios mío Manas Y si ustedes me preguntan Yo no sé si yo termino de hablar Pero pédense Porque es que yo no me aguanto Tengo que hablar con alguien Si ustedes me preguntan O sea, yo no estoy como nerviosa Por lo que vaya a pasar Porque yo sé que todo va a salir bien Pero Oh my God Yo pienso mucho como Ay Dios mío ¿Y si me duele? O ¿Cómo el mundo va a seguir girando Mientras yo duermo En esa cama? No puedo creer que el mundo gire Y todos sigan existiendo Yo durmiendo Como que yo pienso en todo eso Pero yo no voy a sentir eso Como dormir Por ejemplo A noche yo me dormí Y desperté Y yo El tiempo es una ilusión El tiempo es una ilusión Entonces nada Yo no voy a pensar en eso Yo sé que todo va a salir bien Y no me va a doler No me va a doler Porque hay muchas mujeres Que se han hecho lipo Y dicen que no les duele Yo soy negra Yo puedo con todo No, pero yo estoy Aquí editando este video La verdad es que El que no sabe Como el que no ve Tú estás yendo la ignorancia A mí En ese video Yo creo que yo dije Qué loca, man No te estás También algo que me tiene nerviosa Que estaba hablando con Antony aquí Y es que ¿Y si yo quedo fea, man? ¿Y si quedo fea? No, mentira Porque mi doctor es Wow Top Mi doctor hace unas tetas Pero ustedes saben que A mí no me gusta una teta Hecha I like my little titties Me gustaría Poder alcanzarla Just kidding Ah, en la cámara hiperbárica Ay, Dios mío Que no me estoy concentrando, manas Yo duré una fucking hora Lo bueno es que Tú por lo menos Puedes ver la televisión Y se escucha adentro Como que la serie Yo estaba viendo mi serie Downtown Abbey Que si ustedes no la han visto Wow I love Downtown Abbey Me encanta esa historia Yo amo las series Que son así como de familia Como de cosas de familia Chismes Cositas Ese tipo de cosas Me gustan mucho Ella me pregunta ¿Tú eres claustrofóbica? Y yo no Que yo sepa Pero es que de verdad Tú te sientes como ahogando De ahí Así que Ay, Dios mío Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece No voy a pensar en eso Porque si me pongo a pensar Que estoy adentro de una cosa Me va a dar una loquera Entonces yo Normal Me veo Estoy bien Estoy bien No pasa nada Estoy acostada en mi cama Y yo pensaba Yo estoy acostada en mi cama Veo una televisión El punto es que yo no puedo creer Que en 24 horas Yo voy a estar Rajada Pullada ¿Eh? Seca ¿Eh? Uy, coño Entonces nada Te van a acompañar En este vlog No sé si mañana Yo voy a poder hablar Pero bueno Yo les voy a poner pedacitos Ay, me da como cosita Pero no O sea, todo está Sí, o sea, no Todo está bien Eso de nada Tienen una chupadita Yo no le he dicho A casi nadie Que me voy a operar Oigan Los que saben esto Es porque Son muy, muy, muy míos O Porque Por asuntos de trabajo Querían contratarme Para algo Lo que sea Y yo No tenía más opción O sea, yo no se habla mentira Yo dije Es que no hay otra cosa Que yo pueda decir O sea, tengo que decirlo Así soy yo De verdad Tengo que hacer Tengo que hablar con un par de gente Para que me den un par de Truquitos De cómo ser tan mareado Y habladores Vale Anyways Amigos, amigos O sea, mi mejor amiga es Rayy No lo sabe Mi mejor amiga Mari No lo sabe No les he dicho Porque No sé A mí no me gusta Como decir tanto la vaina Mañana Obvio Las primeras que yo voy a llamar Mujeres Miren O sea Yo sé que Rayy va a estar Dique Esta muchacha es como loca Una de las razones Por las que yo me siento tan confiada Es porque el doctor Es tan organizado Tan organizado Las asistentes Son súper atentas Todo es como tan Mira, te toca esto ahora Te toca esto ahorita Ven a esta hora O sea El equipo es increíble La clínica del doctor Es wow O sea Todo lo de mi doctor Es top Me encanta Me encanta Desde que yo llegué allá Yo dije Me gusta Dije Me encuentro Me veo Yo les voy a enseñar la clínica Para que ustedes la vean Mañana Mañana tengo que estar A las seis A las seis de la mañana Oh my god No lo puedo creer Estoy loca Sí, estoy loca Pero manas Hay cosas que me molestan Y yo La vida es una Hay cosas que me molestan Y me van a acostar demasiado En el gimnasio ¿Verdad? ¿Sabes cómo voy a morir una perra? Ay mamis Mamis Lo bueno es que cuando usted vea esto Yo voy a decidir si lo subo No porque verdad No me voy a subir Manas Son las seis Este día Ha sido eterno Para mí En verdad O sea Yo estoy Impaciente Estoy súper nerviosa Me duelen las rodillas Tengo nervios Estoy estresada Anyways Yo tengo solamente hasta las diez Para comer Tengo que estar a las seis En la clínica En ayuna Para que me ingrese Es que las rodillas Me tiemblan De dolor Que yo tengo Estaba comiéndome Ay Unas riquitas donas Se supone que yo Debo de comer bien Pero bueno Voy a enseñar mi cena Ahora cuando llegue Voy a cenar a las siete Ocho, nueve Ay no A la ocho Que de verdad Si yo quisiera como Drogarme para dormirme Porque Esperar dos horas Que me quede linda mi barriguita Eso es lo que no me gusta Eso es lo que vamos a retirar ¿Me entiende? Vamos a retirar Esto es lo que vamos a estar Extrayendo Eh Eh Señora hay que tener cosas Que contar A los hijos Hay que Imagínate Yo qué No qué sé yo Qué de yoga Y estoy viendo Esta entrevista De esta modelo Que se llama Ninuska Porque a mí no me gustaban Los concursos de belleza De chica Pero su voz Me ha sido llorar No sé por qué Ay Dios Qué fuerte No me gusta esto Man Ignora este Airbnb Que parece Un Ni sé qué decir ¿Verdad? Era el único que había Por una noche Había que coger Más de una noche Para tener Un dormitorio decente Por menos de 100 dólares Obvio Porque pues 150 había Manas son Caray Las 7 y 48 Tú sabes que no es bueno Mañana desde que yo me levante Literal a las 5 A la mañana Yo voy a llegar a las 6 A la cosa Y ya O sea Me internan La 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 Me internan Y ya Y no pasa nada Espero que de verdad Yo sea la primera Que me toque Porque dije por turno Si es por turno Yo voy a llegar A mi amor A la O me llega A las 5 y media Mañana tengo que ir Sin crema Sin perfume Sin nada De aretes Ni de nada Déjame quitármelo Estoy tan nerviosa ¿Por qué estoy tan dramática? Hay gente que pare Que eso es peor ¿Pare y es peor? Claro Porque tú estás trayendo Un problema al mundo Te van a abrir Eso es peor ¿Verdad, mamá? ¿Qué es peor? ¿Parir o una cirugía estética? Dígame la verdad, mamá Fuera Alejandro Del problema Que ustedes de todo Se lo cogen a pecho Yo solo le pido a Dios Que no me duela Que no me duela Y que quede linda, claro En suma Una chica me acaba De hacer este comentario De que ¿No te da inseguridad Tener pechos pequeños? ¿En qué momento Te diste cuenta De que puedes lucirlos Sin desear un aumento? Ah, eso Es algo que me pasa A mí ¿Tienes un tip? Ay, hombre Me dio pena Como ella me lo puso Porque Como que ¿Quién Te ¿En qué momento Te diste cuenta Que puedes lucirlos Sin desear un aumento? Oye ¿Qué? O sea, yo desear un aumento Yo lo desearía Pero natural Dique Un chin chin Y ya Pero No por eso me voy a limitar Whatever Yo le puse Es que son mis tetas ¿Por qué no ¿Por qué no podría lucirlas Por ser pequeñas? Me quiero hacer una foto Poner una ropa Y me gusta Como me veo Lo hago No cumplo con ese estándar Que está en la mente De muchas personas De que para verte bien Tienes que tener senos grandes Y si me los llego a hacer Es porque de verdad Me molesta a mí Para vestir No porque alguien más Me hizo creer Que estaba mal Yo amo mis tetas Ahora mismo Y amo tener salud Gracias a Dios Que es lo importante Que tengo salud Que no tengo dos implantes Ahora mismo Que no me dejan Vivir mi vida Como hay muchas mujeres Que se han puesto tetas Que no todo el mundo Pero Un ejemplo Un ejemplo Pero me dio penita Con ese comentario Como que tú estás sensible Que cada gente de texto Te quiera señalar Sí que estoy sensible En verdad Quiero llorar por todo 10 de la noche Las horas más largas De mi vida Y la alarma A las 5 Estoy viviendo el momento ¿Me entiendes? Me estoy mentalizando Estoy respirando Ahora es que estoy aquí Y tengo que vivir Cada momento Como si fuera ahora O sea Como que es Ahora Porque es ahora Ay, whatever Bye Buenas noches Manas, estoy lista No sé si es el sueño Pero Estoy menos nerviosa Me duermo ya No aguanto más Es de noche Ya ni me estresa Que me vayan a dormir Yo necesito dormir No aguanto más No aguanto más No aguanto más Ella sufre de Bucas ¿Y la dice el electrodoleje? Sí, la dice el electrodoleje Pero sí, es un mambo Pero no No dije que yo lo hago Tengo hambre No importa No importa que llegáramos temprano Manas Son las 6 y 11 Estamos esperando Yo pensé que Me iban a dormir De una vez I look good Sí, no voy a dormir No voy a practicar La aceptación personal ¿Verdad? Preguntas Preguntas que me han hecho 25 mil Maldita veces Ya ¿Qué son esos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en esta habitación? Este es el menú que le responde a su almuerzo y es ahí. ¿Está listo para allá o no te quedan? ¡Diablo! ¿Qué es eso? ¿Cómo en el Mercedes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es mascarilla? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¿Qué es eso? Hola No, no, no. Pregúntale Hola Bien No puede estar con el brazo No, el brazo Dice porque te iba a doler después que se te iba a meter ¿Dónde la gente? No, dice porque ahí te lo Hola 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 No ¿Por qué tú no me dijiste? Porque te quería dar la sorpresa Ay no que chuga Me hizo una lipo Ay por eso es que tú estabas durmiendo ayer a la noche ¿Puedes? Sí Todavía ni la anestesia se me ha ido Dice No, dije que no Dije que no dije que no No tengo nada mala Una tonografía Yo seguro eso es para la lipo que ella está jodiendo Ahora Ahora no he olvidado que te había dicho ¿Tú me habías dicho que era en marzo? Ah, mire mi única comida del día Son las seis y treinta y dos Ay Dios mío, que lo que es para ahí Me pica mucho el cuerpo Dice que por la anestesia Lo único que he comido hoy Ni me la comí Es un caldo de llama que está ahí Entonces tengo como sueño Como abogada Y ya me está empezando a doler esto Creo que ya tocan los medicamentos para el dolor Pero no me la han venido a poner Puse un audio subliminal ahí Para una vida positiva Para una vida positiva El doctor me autorizó un heladito pequeño Un valentino de chocolate blanco ¿Eh? Si no, no sale nada Manas son las doce y media por ahí Y mi enfermera se acaba de ir Porque ella estaba vaciando Se ve Ese es el drenaje De sangre Que tengo conectado por ahí No sé dónde Y... Tengo también ¿Cómo se llama? Donde uno mea Eso mismo Los meamos Me salen por ahí Yo no sé dónde Yo nunca he meado En ningún momento Yo no tenía pipí En verdad yo no podría pararme Mañana Me voy a parar Porque Mañana uno se va A las doce del mediodía Porque duele pila Me acaban de poner una inyección Para el dolor Y para la picazón Porque me picaba todo Facts Para gente que no Se ha juntado con nadie Que se opere Como yo Como que esto es tan nuevo para mí Estoy tan campuna Oh, y miren Esa cosita que está ahí Que está pegando mis pies A un pie y al otro Y ella como que se infla Y se desinfla Y se desinfla Y se desinfla Cada... No sé cuánto Very, very crazy And funny Y tengo este botón Por si acaso siento que me asfixio ahorita Y me estoy muriendo Venga Y esto Que yo tengo aquí El arrago de aquí Es una bomba para el dolor Pero no está activa todavía Como para mañana Cuando me vende alta Eso me da Que se yo Y me quita el dolor Analgésico No sé Pero Ahí está ¿Dónde está yo? Para cuando yo te vaya a quitar la sonda Ay, Dios mío Mira Mira que tú tienes la sonda pistada Con tus piecitos Vamos a subir un chico Tú no te... Tú no te... Tú no has dicho bonostilla Buen día, manas Todo el que entra aquí me dice Mmm... Va a comer ¿Yo te voy a hinchar? No ¿Le voy a hinchar? No Lo voy a hinchar Lo voy a hinchar Lo voy a hinchar Estarán cada dos o tres horas aquí Y... Como que estaban despertando Aún así yo no estaba durmiendo Y yo estaba... Despierta en verdad Poniéndome... Vaina... Qué se yo Analgésico No sé qué es lo que ponen Pero... Poniéndome cosas Vaciando la sonda Eh... El drenaje Eh... Me acaban ahora mismo de drenar De quitar la... La sonda Oye... Pero esa vaina es... Fuerte Está potente Oigan tú Ese dren... Esa vaina de miar Ay... No, 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 no Yo sabía que era muy bueno para hacer, ¿verdad? Manas No duele quitarlo, pero... ¡Wow! Esa vaina es larguísima ¿Qué más? Oh... Lo que yo me di ayer que era cámara hiperbárica Ya no puedo con mi cara Que era cámara hiperbárica Me lo tengo que hacer hoy de nuevo Mañana O sea... ¿Tú sabes lo que significa eso? Mi amor, que no se puede ni parar Del dolor O sea, es como... Es raro, un dolor como raro Ay, no sé Ese estómago Tú ves como cuando tú haces ejercicio Así, yo siento el estómago como que así me doliera Y no me puedo ni mover ni parar Whatever Yo creo que esa vaina me jala Esa Esa ¿Qué te jala? Ay, sí Cuando tú los moviste me dices jaló Es el chichín Es verdad Ese es tu recién nacido y ese es tu... Un chimacandecito De todo ¿Espira profundo? ¿Vale? ¿Vale? Así se quedó un poquito Pica Muchas no los dientes, otros dientes Tienes que dar los manos Sí, muchas gracias Dejudo de la casa de los papás No vas así ¿Vale? ¿Vale las papás? ¿Vale? ¿Vale las papás? dos y tres va jalándolo ahora va jalándolo para acá wow con fuerza en los pies una, dos, tres tres vamos a postar ok, cartera del día mamá, que fuerte me vienen a buscar para irme a dar cámara hiperbárica que eso me va a ayudar a desinflamarme más rápido ay, no sé qué mamá, gracias wow, estoy súper hinchada, mira crazy ahora mandaron a abrir o sea que ya está funcionando espero que haga su trabajo porque duele ok, manas no quiero que se me escape ningún detalle pero son tantas cosas que yo sé que se me van a olvidar algunas bueno, hoy es el segundo día de la cirugía y ya yo estoy en la casa de recuperación qué es lo que voy a decir fui a darme mi cámara hiperbárica me faltó solamente una sesión o sea, el oxígeno estar dentro de la cámara no es nada lo que me molestó fue ponerme la faja como que no me la pusieron bien y me estaba molestando y ahora cuando llegué aquí fue que me la arreglaron wow, no puedo ni hablar porque me duele voy a ir al baño aquí a hacer pipí y me miento dije no la vamos a lavar, amor déjala así que ya no hay forma ya me la iban a lavar que yo dije ay, no, algo así yo estoy aquí con mi bombita para el dolor yo les traje la página en Instagram esta es de la de la doctora Gómez redes.safe y realmente ella vino a ponérmela a activármela que es ello y sí, me tiene drogadita me tiene me quitó el dolorcito ay, gracias gracias miren lo que me trajeron una de las mujeres ay, qué rico yo no me comí toda mi comida porque no sé no sé wow, manas yo pasé un dolor en esa en esa en esa cámara hiperbarca la doctora que me atendió me sigue y cuando ella salió a buscarme ay, perdón cuando ella salió a buscarme me atacan los ojos y yo me traje de la risa porque yo sé cuando te cuando uno de ustedes me conoce yo sé y me dice yo me estoy riendo porque yo quiero saber qué tú hiciste ella era joven ella tenía 26 años pero es doctora estaba mucho en Instagram leyendo los comentarios las cosas pero de verdad hay una clase de gente que hace unos comentarios que yo por vivir la vida en paz y vivir la vida tengo que ignorarlo porque ya te lo digo ay, pero ¿por qué te operas? ¿a ti qué te importa? 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 y después de ahí grabo una segunda parte del vlog ¿les parece? ¿a ti qué te importa? ¿a ti qué te importa? ¿a ti qué te importa? ¿a ti qué importa? gracias, mi amor mamá, miren qué lindas thank you, Steph con mis flores oh my god me las dieron en un momento vulnerable yo estaba para que me pare a mía y me reía a dar grito very cute hermosas están tú las vas a entrar con tape of paper así ay, eso yo no sé no sé, no se preocupa ya no mi hermana me entran aquí me ponen una serie y yo paso ahí una hora completica recibiendo oxígeno ay, whatever mi hermana acabo de llegar a casa y me toca vitamina C hierro analgésicos bla 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 y esta inyección anticoagulante pero es dramático ¿por qué dime? mira, hoy la chica con mi hermana sufrió ayer me dijo no, no te quejes que se yo que deja las quejas para después y yo murió en un dolor y yo ahí fue y le salió mal y le salió mal y le salió mal y le salió mal y por eso yo le dije que fue lo que le hicieron porque no me bajiste sí, yo no aguanto de hablar guau mana miren lo que me trajeron me están limpiando el tren guau 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 voy para mi primer masaje ahora ahora es que vamos a saber qué tal todo qué tal la vida todo el mundo me ha hablado mal de los masajes que eso es lo que más duele que yo voy a llorar que voy a gritar y le creo le creo porque yo me pongo la mano ahorita cuando me quitaron la faja yo puse la mano y o sea duele duele hasta que te ay yo no sé cómo decirlo hasta que te rocen así te duele hasta que te pongan una cremita el final el final pero también yo tengo como partes de la barriga duras así como del líquido ese que uno bota el líquido que se va por aquí verdad que sale en el drenaje pero el que no sale que todavía está aquí está aquí adentro el que se va a dregar con los masajes hola ¿cómo estás? ¿qué esperaba? te veas un zoom en los ojos que vean que tú eres humana que tú lloras que eres sentimental por tus flores que les 위해 isn't tan que te veas que he que te veas que te vea que te veas que te vea y y se que te vea